Es que todo ese trozo que hemos leído, así, cada una de las expresiones, para quedarte y si queréis, podemos leerlo de a cabo a rabo, si queréis que es muy claro. Bueno, yo tengo que decir que espero que el hombre mejore, y que espero, como mi recuerdo tengo, del atributo, que empiece lo interesante en el atributo. Hombre, esto es una entrada muy magnífica, muy amplia, muy filosófica también. Es muy de cabeza, ¿no? Sí, claro, claro, totalmente. A mí inspirar, inspirar, pobrez, no. Para mí, es que no debe ser el estándar. No pretende con esta introducción inspirarte, sino aclarar tu mente. Ah, no, entonces tampoco. Sí, para mí está peleándose dentro de su tradición, pero peleándote para decir es y no es. O sea, no te quedes pegado a nada. No te quedes pegado a ninguno de los símbolos con los que podamos apuntar. Solo son maneras de apuntarle. Y va una y otra vez diciendo sí, pero no. O sea, todas estas dos, las dos caras que va haciendo, sí, sí, son magníficas. Tú vas diciendo, lo otro, es lo otro, es lo otro, para que no te quedes pegado ahí. Es que, fijaros, la gran... Me agrada menos al linchi. Vale, bueno, pues por eso hay tradiciones distintas y maneras distintas. Se acabó. Y de la misma manera te va diciendo, ¿no? Y por lo tanto no hay manera... Lo que le he pasado ahí. No hay manera de alcanzarle. O sea, no es algo que puedas alcanzar, algo que puedas conquistar, algo que puedas darle una forma. Y claro, va luchando como puede para explicar eso. De todas maneras lo que tiene es una entrada grandiosa. Está diciendo... Porque la de narices a la esencia, intentando explicar eso. Y claro... No, pero él no es... No, la esencia lo toca, pero no es lo único que toca. Y es, está diciendo, la inmensa bola de la existencia, por expresarlo. Él dice una expresión semejante. De lo que existe, tú te acercas y ves que eso está... Tiene una diversidad interna muy grande que tú puedes vivir, experimentar y te lo conceptualiza. Te dice, claro, aquí está entidades que parecen ser, pero que en realidad su ser viene de otro. Y otro que parece no existir, pero tienen el ser. Y no se puede predicar nada. Y para el lenguaje es como nada. Bueno... Y mira para un lado y para otro y no lo ha visto salir, porque no ha salido, no hay nada diferente. O sea, claro, son maneras de expresar. Perdona, Rubén, que estabas diciendo algo. Estabas empezando a decir algo. Porque me recordó también a Écar, también. Sí, a Écar le pasa mucho esto. Yo creo que está muy bien, lo defiendo. Bueno, pues, escoltame, si lo hacemos rotatorio, para no... Menos yo. ¿Qué? Menos yo.